Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil verde pero van de rojas uno de nosotros viene uno de los rosas viene con más cara verde está en el segundo piso ese no ese no ese no ese no anda rojo wey que vean que no conozca man para abajo me metí me metí me metí o te dice que ese no dice ese no ese no yo lo conozco radio me copian apunten por favor apunten adelante coco scrappy 801 ese ya lo habíamos agarrado y ya lo tenemos registrado motivo secuestro con un chingo de rojos llegó la mafia negra ayudarlos llegó la mafia negra ayudarlos así es ok la mafia negra pues ya tenemos también info a la verga ok esto puto viene la poli a la mierda entonces lucha con los poli nomas vayan y cubran puto vayan y cubran dale vamos a Lely de ahí cubrimos a aéreo adelante patrón a Lely los que venimos en Lely vengan rápido no se vayan yo sigo aquí no se vayan por eso no nomas para agarrar aire para agarrar aire y dispararle arriba que onda viene la poli bueno el que esta aquí tirado se llama scrappy coco que ya lo tenemos registrado en la base de datos como secuestrador rojo por la entrada por la entrada con muchos rojos y que le brincaron paro la mafia negra no se vayan tirando a mi hay policias aca vamos a Lely vamos a Lely muerto uno nos matamos entre Chetos y yo son varios son varios son varios falta un atresolado de la montañita de la mini montañita de la izquierda si oh si de la izquierda atrás atrás muerto otro están por los arbustos muerto los dos muerto los dos no nos esta otro eh hay otro hay otro hay otro y tu gacho viene otro viene otro me voy a curar ahi esta otro de la patrulla ahi esta otro de la patrulla Son dos, son dos de la patrulla señores Muerto uno Uno se está yendo para las montañas Uno se está yendo para las montañas de atrás De ahí enfrente, de ahí enfrente Corriendo, corriendo hacia el otro lado Está yendo Muerto, muerto, muerto 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 No quiero que revisen polis No quiero que revisen polis Ni que lo roben, por favor Sí que es el de la moto, güey Anda, flaquita No, 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 esta pendeja Lo están amarrando No, no, no es poli Vámonos, vámonos Todo lo de nosotros, fila Quieren esta raga que estás Cúrense, quítense el estrés, por favor ¿Dónde estás? Sí, sí, sí Vámonos, vámonos, vámonos No, no vamos a chingarlos Quieren pedo Oh, no, me quedan 110 balas Les voy a dar de cerca yo Dale, dale, dale ¿Nos vamos a quedar o no? Son ambulancias Son para los médicos Amarren a los polis Amarren a los polis Oye ¿Qué pedo? ¿Ya todo bien, vá? Sí, 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 sí Cayó uno de los rosas Pero ya los están levantando Yo me tengo que ir, güey Dale, pareja, dale Le quita dos comunicación Voy por el tercero Ya están amarrados Así que los movamos Para que estén juntos Gracias por tu follow Bésame el anillo, mi amor Los cargamos Para ponernos juntos, ¿no? ¿Dónde está el mes? Mire, oficial Lamentablemente Tuvimos pedos con ustedes ¿Estás libre? No queremos pedos, la verdad Dime, dime Pero Le voy a dejar un dato Ey, no me dejan escuchar radio, por favor Estoy platicando con mi policía ¿Qué pasa a alguien, por favor? Yo, ven, ven Bueno, oficial Bueno, júnteme a todos los oficiales aquí, por favor Traiganme a los policía para acá Hay otro, patrón Ah, no, yo no me mando a otro Vuelteese, loco Vuelteese Oficial Lo voy a amarrar Por mi seguridad No quiero problemas con ustedes Les conviene Les voy a decir otra cosa a ustedes Voy a traerle más polis ahí Los polis hablando muertos que lo cargaran, güey Lo revivieron Pero anímelos bien, si todo fue en el chaleco Pero anímelos bien Me voy por el otro ¿De qué lado están todos? Vaya los vi Oficiales Dígame ¿Serían todos los que vinieron, ustedes? Negativos, somos más Son más Traigan a los demás, por favor No quiero que me anden viendo aquí ¿Qué van a hacer aquí? Vayan por los demás Lo hacen para acá Por algo más seguro Este pinche paramédico Acá hay otro tirado, verga Paramédicos No sé si, no veo que hay No quiero que se inque ni nada Oficiales No tengo pedo yo con ustedes Perfecto Bájalo, bájalo a la verga SBM, bájalo Para chingar su madre Escucho a él, escucho a él Le voy a volver su radio Para que liga el helicóptero Que se vaya, por favor Lo vamos a soltar Eh, no disparen al helicóptero De policía, por favor Dígale, por favor Todo tranquilo, viejo Nada más quedo arreglado con usted Eh, todas las unidades Eh, por favor El helicóptero Pegasus Retírese de la zona, por favor No, no, no No hay pedo, oficial Que se quede Nomás que no habrán fuego Nosotros no vamos a hacer nada Todo bien Ok No disparen Nadie dispare Los que están En el último código 1 No disparen No nos van a hacer nada Trátenme bien al oficial Por favor, que traen ahí No disparen nadie En los del helicóptero No disparen Espérenme allá Espérenme allá ¿Qué te vas a pagar tú? Para que no te haya máscara Que si ahora es un caro sin madre No tiene pa' nada Por favor, perro inútil Cállate Benito Eh, ¿quién está diciendo esas pendejadas? A mi perrito, loco A mi perro Bueno, estoy ofendiendo a los polis Y te voy a quebrar yo, compa Gracias por tu polo Bésame la niña, mi amor Bajen al oficial, bájenlo No estoy ofendiendo a ustedes Júranme, por favor Júranme, júranme las calles Listo, listo Listo Buenas noches, oficiales Buenas noches, ches ¿Me escuchan todos? Sí, señor Buenas noches Sí, señor ¡Claro! Oficiales, no quiero problemas con ustedes Aquí vinimos por una razón Y se los voy a decir Aquí detrás hay una puta granja ¿Sí? Tenemos meses recopilando información De unos cabrones Y que casualidad Nos vinimos a dar con ellos Esta información se las digo Por primero Porque el pedo Que vinimos a destrozar Fue a estos putos Y ustedes cayeron Segunda Se las digo Para que se les quede en la conciencia Que aquí hay algo Si quieren venir Y hacer su desmadre Para acá Pues ya sabrán ustedes ¿No? Si me toman la palabra O no me la toman Para que no hagan mucha investigación Aquí acabo de agarrar un puto Que se llama Scrappy Coco Anda con putos vestidos de rojo Bésame el anillo, mi amor Y ya tenemos información Que les brincó una pinche banda Esos cabrones Una mafia Que se hacen llamar los moteros ¿Está bueno? ¡Joder! ¿Está bueno? ¡Joder! ¡Está bueno! ¡Está bueno! A ver para que se pongan verga Voltense Les voy a quitar las esposas a todos Espero y me respeten Así como yo los respeté No se preocupe Yo soy mando Gracias por tu follow Bésame el anillo, mi amor ¿Dónde está el perro? Quítenle las esposas Por favor, a todos 10, 4 ¡Cállate el pinche Benito! Loco, voy a dejar tirado ese perro Aquí no sirvió de nal, desgraciado ¡Ay, gracias! Sapo Un sapo, un sapo Benito ¡Joder! Si yo conozco a los de negro ¡Ay, píselo, píselo! ¡Qué pasó! ¡Quietos, salen paraditos! ¡Salen nomás paraditos! ¡Salen nomás paraditos! ¡Bájen las armas todos! ¡Bájen las armas todos! ¡Ah, quitando esposas con todas y armas! ¡Guarden, guarden las armas todos! ¡Guarden armas todos! ¿Listo? Guarda armas, compa Nos retiramos los oficiales Todos los oficiales, levanten las manos Nos retiramos Que tengan buena tarde y buena labor Con permiso Perfecto, gracias a todos ¡Que estén bien! ¡Adiós! Buenas noches, cuidan ¿Qué se le va a hacer al pelón que bajamos de acá? ¡Déjalo, déjalo! ¡Ya vámonos de aquí! ¡Déjen a los oficiales que trabajen! ¡Hale! ¡Lo voy a hacer por una madre! ¡Qué buen servicio, loco! ¡Hale! 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 Gracias.